Nací en Pueblo Nuevo, hace 79 años, por eso éramos buristas chicas, íbamos a jugar con la zorra, con todo eso. Y lo que es verla ahora es una belleza, la verdad, mirá que han hecho mucho, han hecho mucho en Pueblo Nuevo, esto era tierra, todo, yo me acuerdo que la llevaba mi madre en el fútbol, y barro hasta arriba, todo, y ver todo esto asfaltado, ver la costanera, todo, es una belleza como queda todo. Me decían, en fin, me quedé enamorado, a lo que era antes y verla ahora es una belleza. Nos criamos, viste, de ahí del club, una cuadra para abajo, ahí nos pegamos. Y ya con todo lo que yo vi, dijo, ¿qué más puedo pedir? Está todo hermoso. No sé qué más puedo pedir, viste, porque está, la verdad, que está por lo menos, está hermoso. Y eso todavía no he ido a tomar mate, a sentarme a tomar mate, ahora cuando venga más el verano, porque ahora, como soy media violenta, viste, no voy. Pero cuando venga más el verano, sí me iré a sentarme, a tomar mate. Gracias.